El gol de Loporto Se va a retirar Semedo Se ve muy bien de Julio Alberto, evita que el balón salga ¡Ojo! Porque entró Suárez, cayó dentro del área El jugador de Loporto se queja Línea Y al Barça, en parte, le favorece El estado alternativo de la falta de Julio Alberto Ojo a la progresión entre Sousa y Suárez Cortó bien el Barcelona, Calderé ¡Ojo al pase de Calderé! Porque Sousa se queda solo, no había fuera de juego El asistente tenía la banderola levantada Y el primer gol del partido En el minuto 22 de la segunda parte Suárez consigue marcar el 0-1 El asistente tenía la bandera levantada Se equivocó Calderé a dar el pase El balón a la retaguardia El dribbling del jugador de Loporto sobre Urruti Y acompaña el balón Urruti Y de nuevo el balón Ojo a Suárez Suárez, Suárez Gol El segundo gol de Loporto Madre mía Como se ha complicado la cosa Explota, estalla El estadio de Da Santas La salida de este hombre Ha desequilibrado todos los planes que tenía Terry Benevolts Aguanta Urruti, está que puede El conjunto de Loporto Ojo a la llegada y al tercero El gol de Loporto en el último minuto Ahí está Suárez Colocando el tercer gol de Loporto Necesita uno más Complicado muchísimo la existencia del Barcelona El balón al segundo palo Entra solo